Hola, buenos días. Me gusta González, desde Lima. Este es nuestro canal para los estudios de realismo, que se llama Arte Figura, así se llama el taller. Bien, en el taller producimos libros y cursos, material didáctico para estudios diversos, pero siempre enfocados en el realismo. Hablaremos entonces un poco acerca del retrato. Nuestro tema, creo, primordial, el tema más fuerte del taller es el retrato. Aquí lo que tenemos son algunos ejemplos de los videotutoriales que hemos estado haciendo en el canal hace un tiempo. Este es acerca de un cuadro de Giuseppe Rivera, el Españoleto, en donde explicaba un poco la técnica de iteración. Iteración es la repetición, entonces, de un proceso a niveles cada vez inferiores, menores. La forma grande va subdividiéndose en formas más pequeñas, hasta encontrar el parecido geométrico de una estructura que es compleja. Un rostro visto así desde este visor bajo es muy complejo. Entonces, tenemos que utilizar recursos también un poco más sofisticados. En este caso, el encaje previo al sombreado y visto de manera geométrica. Bien, y luego ya procedemos de igual manera haciendo los bloques de sombra en plano, observando las formas grandes y poco a poco las formas pequeñas. Acá dejé entonces un rastro del proceso como para tenerlo claro, incluso para mí, para tener una recordación de cómo ir avanzando ejercicios similares. Y luego este lado ya está más avanzado. Pero estas técnicas son algo más sofisticadas, que utilizan los retratistas. En el canal tenemos una lista de reproducción amplia, bastante amplia, que se llama Solo para Retratistas. Es específica para los que se dedican ya al retrato, o quieren tener estudios especializados más profesionales acerca del retrato. Este es un óleo por capas. Puedes buscarlo también en el canal. Se llama El Conde, El Conde de Montecristo. Así le pusimos el título. Y estuvo trabajado por varias sesiones. Las sesiones del canal son largas, son varias. Lo que necesito es que introduzcan profundamente en los aspectos técnicos. No hago saltos de tiempo para terminar las explicaciones operativas, sino, de verdad, a tiempo real, trato de hacer las explicaciones en el momento en que ocurre. El tipo de pincel y el material. Entonces, esto es óleo por capas. Aquí es la posición, entonces es... Es bastante sencilla. Incluso el corte de sombra va de un lado a otro, de manera muy dura, ¿no es cierto? Ya está barnizado, ¿no? Tiene algunos meses. Bien, vamos a ver... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Este es Odiseo. El dibujo del Odiseo. Así le pusimos el título. A ver, que lo levanto un poquito. Está hecho con lápiz polícromo, de color negro. Es un polícromo de Faber, de color negro. Acá es mucho más complejo la estructura de la piel, ¿no? Por lo mismo que es un ancianito, tiene su piel ahí apretada, arrugada. Entonces, si bien hay una carga emotiva mucho más fuerte, la psicología de su mirada, es más complejo, ¿no es cierto? Pero son elaboraciones que inicialmente podrían distraernos mucho, ¿no es cierto? La cantidad de detalles y los pelos. Hay que hacer una estructura, un planeamiento de cómo ir avanzando. Pero un planeamiento efectivo solamente nos lo va a dar la experiencia, ¿no? Este es otro ejercicio que vamos a poner en el taller. Es una mujer en donde la característica es que la mirada es bastante extraña, por lo que está casi cerrando sus ojos con los párpados, como si tuviera un poco de sueño. Y presenta los dientes, ¿no? Lo que a veces resulta incómodo para muchos retratistas, ¿no? Que el personaje muestre los dientes. Bien, entonces, ligeramente se hace una explicación en donde no debemos destacarlos mucho por el mismo hecho de estudiarlos, ¿no? Yo creo que los labios, el labio de abajo, se nota mucho más que los dientes y que la nariz tiene más contraste que los dientes. Pero el mismo hecho de nosotros estar obsesionados por ese miedo a hacer los dientes hace que los destaquemos y desproporcionemos, ¿no? En cuanto a su contraste. Está hecho sobre una canzone, mi teintés, de color gris. Y esa con lápiz, con lápiz y con unas iluminaciones de pink pastel. Ya, este es otro rostro de mujer. Estamos dedicados ahorita a los rostros de mujer. También esta demo la puedes encontrar en el canal. Es el ejercicio a las tres tizas, ¿no? Tiene un poco de sanguina, pink pastel, blanco y carboncillo. Utilizamos varios carboncillos ahí para hacer unas combinaciones y quedó este rostro, ¿no? La mirada es donde siempre tenemos que poner mucho énfasis. Muy bien. Esos son algunos ejercicios que tenemos disponibles en el taller. Y, claro, en el canal. Veamos entonces cuál sería el trabajo de hoy día. Siempre es necesario, creo yo, pensar en los alumnos que por el momento son aficionados, que todavía no tienen los recursos técnicos que usualmente ya manejan los profesionales. o los estudiantes que ya están más avanzados, ¿no? Entonces, por ejemplo, observen un rostro sencillo, pero esta diagonal lo complica mucho, ¿no? La colocación de los ojos ya requiere de un nivel de elaboración difícil, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es normalizarlo un poco más. Como si nos estuviera ahí hablando. Vamos a ponerlo un poco más derecha. Creo que ahí podría ser. Entonces, esto, la línea, lo que llamamos eje, el eje, bueno, estos son los ejes. Esto le llamamos la línea media. Los ejes quedan a 90 grados de la línea media. Entonces, es más sencillo. ¿Qué es lo que tendríamos que observar si fuéramos nosotros dibujantes iniciales, ¿no? Iniciales en el retrato, que todavía estamos recién... Nos encanta hacer caras, pero no tenemos todavía las técnicas. Yo diría que observación. Bueno, se dice que el rostro es... Esto es un vinil. Vamos a ver. El rostro, entonces, es como un ovoide. Y esto es un plumón que puedo borrar en cualquier momento. Este es un ovoide, ¿no? Entonces, tener la idea de que el rostro, un rostro, siempre va a tener esa forma de ovoide. Ya sea que esté de perfil, visto desde arriba o desde abajo, siempre va a tener esa forma de ovoide. Luego, lo que tendríamos que ver es justamente eso, ¿no? La línea media que va a ir estructurando la simetría. En este caso está sencillo porque está frontal a nosotros, ¿no? Entonces, hay una línea media. Esa línea media tenemos que respetarla muchísimo. Es lo más sagrado en el momento en que estamos haciendo un rostro. La simetría, ¿no? Siempre, entonces, que hagamos un rostro, tratemos de colocar la línea media. Así esté en tres cuartos, es decir, si está casi virado un poquito hacia un lado. No de perfil totalmente, sino en un ángulo intermedio. Por eso le llamamos tres cuartos. Y luego que tenemos esa línea media, estructuremos con relación a los ejes. Acá tengo, por ejemplo, mi... Bien. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Los ojos guardan entonces una línea, ¿no es cierto? En donde se coloca. Una línea que hace 90 grados con la línea central. Las cejas también, observen, ¿no? Cómo las cejas también tienen entonces una línea que cruza, así. Entonces, a eso ya le llamamos ejes. Y van en paralelo si es que nuestro personaje no está haciendo ningún gesto. Porque podría levantar la ceja o sonreír de lado. Se rompería ahí la simetría produciendo un movimiento, ¿no? Un movimiento vital. Y la comisura de lado a lado. Acá, en este lugar, se dan cuenta que se deberían observar las orejas. Las orejas también. Recuerden siempre colocar las orejas en su respectivo nivel, una y otra. Así, cruzando el eje. Esos vendrían a ser los ejes primarios. Claro, la nariz también, los orificios y las aletas de la nariz deberían estar entonces también sobre un eje. Entonces, estructura. Trabajemos técnicamente, ¿no? Nos encanta de repente hacer el detalle del ojo, ¿no? El detalle del ojo, las cejas, el brillo del ojo. Pero nos olvidamos de hacer una estructura. Entonces, inicialmente, es aquello lo que tendríamos que observar. ¿Cómo se cumple una línea media y los ejes cuando tenemos un rostro así, de esta manera sencilla, frontal? Ahora voy a sacar la fotografía y ahora sí dibujamos. Entonces, tengo acá esto. Igual lo voy a tratar de colocar de una manera en que esté estable y simétrica. Porque cuando el rostro está así, de lado, todo se va a complicar. Van a tener que utilizar ahí técnicas diversas de encaje. Ahí que cae. Hace 90 grados con mi línea de arriba. Creo que está bien. Bien, entonces... Esta es una cartulina de tono maíz. Voy a utilizar un polícromo. Un lápiz polícromo negro. Y ahora sí vamos a tratar de posicionar la cámara de manera que estemos ahí cómodos todos, ¿no? Ahí podría ser. Entonces, observamos un poco el modelo. Y hacemos el trazado de algunas líneas, ¿no? Espero no demorar demasiado. Primero es la observación ovoide, ¿no? Pero primero hagamos un cálculo de dónde inicia y dónde termina ese rostro. Dónde lo queremos nosotros. No lo vamos a trasladar así de aquí para acá. Aunque podríamos, pero no vamos a hacer eso. Vamos a indicar acá en nuestro papel. Yo quiero que la cara vaya de aquí para acá. Es un buen tamaño. Bien, inicialmente entonces unas líneas así muy suaves. Agarra tu lápiz así de esta manera por dentro de la mano. Y trata de imaginar. Imaginar que aquello ya está dibujado aquí. ¿No? La chica tiene la cara un poco ancha. Es una modelo. Entonces sus rasgos todos son bastante definidos. Podría ser un poco más grande. Imaginando que su cráneo va más arriba todavía. Y acá terminaría el cabello. Entonces, imagina entonces que este es el ovoide. Pero el cabello ya va a ir tapando todo esto. No nos interesará todavía mucho el cabello. Esto es una goma blanda de borrar. Bien, entonces la línea media. Hago la línea media. Ahí gruesita para que podamos observarla tranquilamente. Con comodidad. Bien. Estos son ejercicios. No son elaboraciones en donde vamos a hacer una gran demostración ultra realista. No, no son elaboraciones técnicas en donde vamos a revisar procesos de un nivel básico. Bien, entonces de un lado, del otro, viendo que este lado, así con la uña de tu dedo, revisas si este lado se confirma del otro lado para ubicar la simetría. Y lo mismo acá, ¿no? Este lado va para acá. Está bien. ¿No? Solamente no debo acercarme mucho. Bien, esta es la línea media. Ahora lo que haremos es, observa esta medida. Uno, ¿no? Del mentón hacia la base de la nariz. Dos, va hacia la mitad de las cejas, ¿no es cierto? Y la tercera va hasta donde comienza el cabello, o sea, toda la frente, ¿no? Esta medida se repite hasta acá, hasta la base de la nariz, y una vez más hacia el final del mentón, donde termina la cara. Entonces, mira qué fácil, ¿no? Tiene tres medidas. Una, dos, tres. Entonces, en mi dibujo yo también hago lo mismo. Ahí calculo con mi dedo. Uno, dos, tres. Un poquito menos debería ser. Uno, dos, tres. Ya, estoy cerca. Con ensayo de error. Dos, tres. Ahí ya estoy perfecto. Esta es mi medida, la base de la nariz. La segunda medida va a dar aquí a las cejas, a donde están las cejas, allí. Y la tercera ya será ese remate de la... Así con el lápiz echado, echado, no empinado. Mira bien cómo agarro el lápiz, ¿no? Está echado. Lo agarro por dentro de mi mano. Bueno, tengo más control sobre un tratamiento del trazo suave y sin apretar. Sin apretar. Entonces, tu lenguaje del trazo es suave, delicado al comienzo. Y cuando tengamos que hacer definiciones, ahí sí, como si estuviéramos escribiendo, tomas el lápiz por dentro de los dedos haciendo la pinza. Esta es la pinza, ¿no? Bien. El lápiz tiene una mecánica, ¿no es cierto? Se dice entonces que siguiendo este juego de medidas que se utilizan en el rostro, se dice que a un tercio de una de las medidas, a un tercio, estaría puesta la línea eje de los ojos y a un tercio estaría puesta el eje de la boca. Puede ser. A ver, vamos a comprobarlo. Si esta era nuestra medida, acá, el eje de los ojos está a uno, dos, tres, sí, está muy cerca. Y a un mismo tercio está puesta la línea de la boca, a un tercio, ¿no? O sea, esta medida de acá, desde la base hasta aquí abajo, si la dividimos en tres, la línea de la boca va a estar en este segundo tercio, ¿no? Y los ojos también en el segundo tercio. Hacemos lo mismo acá. Una, dos, a ver, una, dos, tres. Bien, acá entonces relativamente estarían los ojos y esa misma medida, aquí abajo. Despacio, suave, ¿ya? Esas líneas ahí le llamamos líneas auxiliares. Esta, estos ejes, le llamamos líneas auxiliares. ¿Dónde están puestas las orejas, no? Su oreja está puesta acá. Ahí, muy cerca a la segunda medida. ¿No? O sea, esta medida muy cerca está puesta a la oreja. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. La otra no se ve, pero vamos a ponerla por ahí. Tu mente tiene que indicarte que al final de la sesión este rostro va a estar acá muy parecido. muy parecido. ¿Ya? Tu imaginación debe ser poderosa. Bien, entonces vamos a ubicar los ojos. Los ojos, en buena cuenta, son esferas. ¿No? Poco a poco. Entonces tenemos algunas ideas de estructura que nos van a servir mucho. Vamos a ir colocándolos igual con una delicadeza en el trazo. Con cierta delicadeza en el trazo haciendo como una pequeña esfera, una marca circular que nos indique que el ojo está allí. Luego, se dice por el canon o una estructura de rostro humano típica que esta medida del ojo, acá, se repite entre los ojos y en ella miren cómo se cumple, ¿no? Esta medida de en medio es la medida del ojo de un lado o del otro. Es interesante. Entonces, tratemos de que este círculo de acá obtenemos esa medida y tiene que estar así en simetría. O sea, la mitad de esta medida para un lado, de la línea media y la mitad para el otro. y marcamos, ¿no? Esta medida se repite acá pero esto tiene que estar en medio, ¿eh? Hay un ojo más aquí y luego esta misma medida acá se va a repetir hasta el final aunque acá está en sombra, ¿no? Luego, cuidemos de que no salga un círculo más grande que el otro. hasta ahí parece todo sencillo y nuestro rostro está bastante bien controlado. ¿No? Está bien controlado ahí aparentemente. Estamos haciendo un traslado vamos entonces un poco con la nariz. Hay una recomendación que yo les daría que cuando estén retratando traten de definir el ojo la mirada las pestañas y todo lo demás casi al final porque una vez que ya nos mira el retrato al haber hecho los ojos es difícil ya concentrarse en lo demás. Bien, vamos con la nariz un poco, ¿no? Observamos su nariz. Hay un ángulo acá muy bonito entonces esto va a bajar acá simétrico acuérdense. Voy a poner una cinta ahí y cómo baja aquí su nariz ¿no? La nariz entonces tiene una estructura acá es un poco redonda que la definimos por el la definimos por la sombra ¿no? Y baja acá o sea copiamos un poco el perfil que hace la sombra y acá del otro lado el huequito ¿no? el orificio y acá casi no se nota la ventana muy bien entonces acá tenemos los ojos ya colocados un poco la nariz aquí hace como una luz que no se siente mucho no se ve vamos con la boca esta línea entonces es provisoria vamos a verificarla ¿no? mucho cuidado con esta medida de abajo hay que controlarla es decir que esté en su proporción podemos ayudarnos un poco con la forma de la sombra esta sombra se dan cuenta que tiene una forma entonces vamos a utilizar una técnica que llamamos encajada voy a tratar de hacerla de manera sencilla la forma que tiene la sombra y también me puedo guiar un poco de ella ¿no? el orificio de la nariz aquí se repite y el ala de la nariz también un poco se ve ahí ¿se dan cuenta? pero despacio ¿ya? despacio estamos guardando haciendo los datos para después hacer los ojos bien tenemos también el dato de que acá el lacrimal es decir este triángulo pequeño de donde salen las lágrimas ¿no? o de ahí caen las lágrimas porque tiene un huequito ahí de ese ese lacrimal cuando nosotros hacemos una vertical va a dar aquí al ala de la nariz ¿ok? y la mitad del ojo acá la córnea si hacemos lo mismo lanzando una vertical imaginaria va a dar muy cerca aquí a la comisura de la boca pero yo siento que eso depende si tiene la boca grande o chica ¿no? pero son lo que llaman un cano entonces acá vamos entonces mitad del ojo vendría a estar la córnea ahí entonces por aquí relativamente debería estar el inicio de la boca la comisura esa misma medida ha de repetirse del otro lado para guardar la simetría y lanzamos una vertical igual ¿no? acá el ala de la nariz va a dar hacia el lacrimal ¿no? cuando lo hagamos y acá lo mismo bien entonces controlamos un poco las medidas y seguimos haciendo ahora la boca vamos con el labio de arriba teniendo en cuenta el espacio que hay entre la base de la nariz y el inicio del labio aquí le llaman el ángulo de cupido así esta M que hace la boca tan bonita y redondo hacia arriba estas líneas que hago primeramente son todas muy suaves y luego ya voy a darle intención ¿no? más fuerza y nitidez pero por el momento yo tomo el lápiz así entre mi mano dentro de mi mano y voy haciendo simplemente unas líneas provisorias que me van a ir indicando bien ahora ese es el labio de arriba tiene como unas ligeras curvas ¿no? que vamos a ir estudiándolas poco a poco luego el labio de abajo si es más grueso ¿no? es más grueso un poco sin exagerarlo y tiene un ángulo ahí bien va teniendo cierto parecido ¿no? porque ya estamos definiendo un poco más cada vez los rasgos cada parte ¿no? yo creo que es un poquito menos ahí o sea su boca no es tan amplia bien ahora sí ya tengo algunos datos más para ir haciendo la mirada voy a posicionar la ceja un poco se ve más recta aquí y del otro lado si se nota un poco más el ángulo ¿no? la forma de la ceja luego al final vamos a hacer el detalle del perfil pero vamos con los ojos ¿no? nos quedamos en que el ojo tenemos que hacer el párpado ¿no? ahí sí como es un área pequeña tomo el lápiz en mis dedos este es el párpado de arriba vamos a hacer un par de líneas miren como lo tiene así su vista como entrecerrada ¿no? haciendo una mirada así como como que tiene sueño parece que a las modelos les piden que miren así ¿no? porque siempre veo esa misma mirada en las modelos ¿no? alineado entonces acá el lacrimal alineado hasta el otro lado y repito un poco esas líneas ¿no? de arriba ahí acá se nota más porque tiene el golpe de sombra acá se nota más este párpado ¿no? bien ahí se me quiere un poco hacia arriba pero yo trato de mantenerlo suave y despacio y luego el párpado de abajo las cejas siempre producen ahí un bloque más ancho perdón las pestañas estas son las cejas ¿no? acá miren como se produce entonces un bloque de sombra esto también viene a ser la sombra por ahí vamos a hacer el párpado de abajo ahora vamos de este lado ¿no? el párpado aquí lo tenemos se nota más de este lado y ahora vamos a hacer el otro párpado lo voy a atajar mi lápiz un poquito vamos voy a agarrar el otro ya lo tenía atajado bien entonces la pestaña va ahí enorme ¿no? obsérvenla y es bastante recto y sube bien entonces ahí un poco de sombra acá esto me parece que es más más hacia adentro usen mucho el borrador ¿no? vayan dirigiendo cada cada sección cada línea que necesiten vayan dirigiéndola con con el borrador nuevamente anotan controlando el dibujo es decir que el dibujo no nos controle a nosotros nosotros hacer todo el esfuerzo para que nos vaya quedando ya poco a poco estas líneas un poco vamos sacándolas ¿no? todavía mantengo las de la boca para situarnos y vamos con la mirada un poco este ojo lo veo muy grande en relación al otro es que ella tiene los ojos grandes entonces acá voy a ampliar un poco más son las pestañas grandes y esta línea más estirada es el pliegue que hace la piel tiene que posicionarse ustedes en medio y observar bastante observar bastante bien los lacrimales están en su sitio si aparentemente si la calidad de la línea es decir cada trazo que hacen cuiden de que no sea siempre el mismo ¿no? si por ejemplo esta línea de acá la hago definida ahí definida sin apretar no estoy apretando simplemente estoy haciendo con la punta de la piso una línea definida pero hay otras líneas por ejemplo esta si tomo el lápiz en otro ángulo y la hago suave y ancha entonces vamos calculando el lenguaje de las líneas es otra expresión es otro sentimiento ¿no? definición dureza suavidad de acuerdo al ángulo de lápiz ¿no? donde vean que hay un corte suave echen el lápiz un poco y produzcan una línea que sea también suave ¿no? por ejemplo acá en el labio esto tiene que ser suave ¿no? esto tiene que ser suave sube baja y acá la línea la línea que es la abertura de la boca si debería ser una línea cortante un poquito más dura ¿no? vamos a ver los ángulos que hace la boca ¿no? hace acá un círculo pero definida ¿no? acá definida y acá es un poco más suave entonces calculen bien cómo es el lenguaje de sus líneas poco a poco ¿no? eso digamos que con el tratamiento de muchos dibujos ya uno se va dando cuenta ¿no? bien vamos a colocar entonces por último la mirada la mirada ¿ya? acá entonces un poco de encaje de sombras necesito algunos datos más antes de ya por fin colocar la mirada muy bien entonces la mirada está muy centrada pero recuerden que cuando hagamos el ojo en sí el círculo del ojo miren miren cómo se corta por los párpados o sea no se cumple el círculo completo no se ve el círculo completo me refiero a la córnea ¿no? la parte oscura del ojo la parte blanca se llama esclerótica está bien centrada y está cortada arriba y abajo por los párpados pongo una y voy a poner la otra y ya tiene los ojos claros bien algo así bien y vamos a revisarlo con la línea media como nos está mirando directo vamos a alinearlo también con la medida tengo que moverla un poquito para acá ahí me doy cuenta entonces este es un borrador en mina para hacer borrados muy chiquitos muy finitos bien y lo que yo lo que les recomendaría es que busquen así como yo fotografías acá por ejemplo tengo otra fotografía de una modelo que tiene las facciones muy simétricas ¿no? por eso es que tienen una sensación así como de muñecas pero no lo son o sea tienen ahí los detalles que la humanizan ¿no? y bueno entonces practicar un poco con esos rostros practicar con esos rostros un poco las el cano y eso nos va preparando para después ya ir haciendo rostros cada vez más complejos bien vamos a ver ¿qué más? tenemos entonces la mirada calcular bien que esté yendo yo lo veo este ojo un poco arriba no sé por qué de repente saca el grosor algo algo en líneas hacer una simetría perfecta es costoso ¿no? es costoso uno se pregunta pero por qué no lo veo tan simétrico ¿no? los que han hecho bodegón saben que pero si está simétrico o sea si está según las medidas puede ser por los cambios sutiles la ceja distinta hace que todo esto se vea distinto bien vamos entonces con la parte del iris también entonces centrado antes el brillo es decir esta parte acá la pestaña tiene que ser incluso más grande según lo que veo ahí ahora miren como estoy agarrando por los dedos porque ya estoy haciendo definiciones lineales más contrastantes o sea ya ya estoy seguro de que esas formas van a caer allí van a estar allí anteriormente entonces ha sido como un encaje una búsqueda de dónde colocar en qué proporción estas líneas entonces ahora sí que ya tengo estos datos puedo manejarlas un poco con más con más precisión ahorita terminamos al menos esta fase luego podemos darle algunas sombras pero con mucho cuidado estos son tutoriales donde no hacemos saltos de visión son a tiempo real en donde vamos a ir estudiando técnicamente es decir tú podrías estar con tu tablero haciendo un rostro parecido si quieres este vamos a ver si te dejo la fotografía en el blog y puedes dibujar conmigo miren entonces hay que alinear la cornea esta línea de repente es esa hay que alinearlo y ya nos va quedando una mirada simétrica incluso el brillo también tenemos que guardar una relación de alineación derecha izquierda calculando bien estas son las sombras acá está el cabello de la chica pero eso hay que revisarlo solo en último grado el cabello que corta la simetría acá entonces hay unas sombras descansemos unos minutos y podemos seguir después ya un poco con las sombras muy bien lo dejo aquí cuídense mucho esto ha sido entonces retrato para iniciales explicado desde los fundamentos imagínense lo voy muy bien recuerda que tenemos en el taller libros donde hablamos de estas técnicas para los que recién inicien y para los que ya avanzaron en el retrato y son profesionales también hay algunos PDFs ahí que pueden adquirir cuídense mucho ya seguimos gracias 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 gracias